que onda amigos bienvenidos a mi canal a una nueva cacería en la ciudad de puerto vallarta me presento mi nombre es eduardo y bienvenidos a Rookie Wills visitaremos principalmente la tienda Walmart, Soriana, algunos copel y farmacias guadalajara pues bueno amigos este va a ser el primer soriana que vamos a visitar en esta plaza también encontramos un copel enseguida les voy a mostrar una foto de lo que encontramos y unas partes del vídeo de lo que alcance a grabar como ven en esta foto no había absolutamente nada solamente había muchas variantes de los carros de car pero es algo de lo que yo no colecciono ahí les puedo mostrar un custom cadillac que era realmente lo único que vi colgado como hot wheels en esta zona la verdad es que nos fue muy mal pero igual les dejo ahí un pequeño vídeo en copel amigos la verdad es que no pude grabar pero no había nada no no encontré nada de lo cual este hubiera sido satisfactorio para compra en el siguiente soriana que les voy a mostrar se encuentra en plaza caracol ahí la verdad es que nos fue muy bien enseguida se los muestro ya estamos dentro del soriana amigos revisando cada uno de las líneas de los carros que encontré para ese entonces yo ya me había hecho de mi apartado no quería que viniera alguien y me los ganara he visto que alguno de estos coches han estado en la reventa en los últimos días entre 40 a 45 50 pesos ahora sí que cada vendedor decide en cuanto a darlos yo no agarre todos porque porque no todos son de mi agrado no quiero ser una mezcolanza y entre mi colección aunque sin embargo estaba temprano lo volvemos lo hacemos creo que todos los coleccionistas les recuerdo que al finalizar el vídeo vamos a ver todos los coches que conseguí en esta cacería tanto los de soriana como los de walmart no se lo pierdan y quédense hasta el final amigos aquí podemos ver los cinco pas donde viene el lamborghini chiron en color azul cielo y la verdad es que la gente ya los deja ya no se los ha estado llevando tanto como ustedes como yo creo que hemos estado buscando el 5 pas de rápidos y curiosos donde sale el lancer evolution y el nissan z recuerden que al finalizar el vídeo vamos a ver cada uno de todos los coches que compré en esta cacería tanto en walmart como en soriana y y y y y y y y enseguida estamos viendo ese mercedes negro y yo lo dejé pasar había varios y al día de hoy he visto que está acaparado en la reventa y ya estamos en un walmart en este walmart y no me fue mal porque porque si logré conseguir una pieza y fue una de un hardware premium es la verdad es que me encanta agarrar los colgados porque están a un excelente precio en reventa dependiendo puede ser desde 130 150 200 pesos dependiendo la demanda de la pieza el que me logré encontrar aquí fue un nissan skyline de forza horizon 4 la verdad es que me gustó mucho no dudé en comprarlo enseguida les voy a mostrar un casting que la verdad me gusta mucho en nissan 370 zeta e inclusive también en nissan 350 zeta sólo que estos costaban 200 pesos cada uno la verdad los tuve que dejar pasar pues ya estamos dentro del walmart de plaza galerías aquí la verdad nos fue excelente primero las piezas costaban 24 con 90 casi 25 pesos pero había una promoción de 2 por 42 pesos casi 21 pesos cada pieza ahí la verdad es que si nos surtimos logré conseguir carros de las cajas nuevas e inclusive carros de cajas viejas que yo no tenía en mi colección y y Gracias por ver el video. Bueno amigos, los siguientes autos que les voy a mostrar, todos los conseguí en la tienda Soriana, en algunas de las que visité ahí en Puerto Vallarta. Primeramente este Ford Mustang 2019 Coupé, en particular la verdad es que me gusta mucho porque toda la tampografía que tiene y el color, ese azul la verdad es que a mi me encanta y tengo varios carros en este tipo de azul. La siguiente es una Chevy 52 en su variante color verde, yo ya tengo la color azul, me hacen falta conseguir las demás y la verdad es un casco que está muy muy padre. El siguiente auto, desde que salieron estos de Madness Walker, la verdad es que me gustaron mucho y dije voy a empezar a coleccionar todos los Madness Walker, pero no es tan fácil como lo pensé, pero pues ahí van a ir saliendo poco a poco. El siguiente casco, la verdad es que lo vi, me gustó por el color, ni siquiera sabía qué modelo era y hasta que lo agarré, ya vi que era un Toyota Celica, se me hizo muy padre, en especial porque tiene los faros de plástico. Muy pocos carros son los que tienen así, muy pocos carros son los que los tienen así y la verdad también es de los casting favoritos de esta cacería. Esta Land Rover Defender en su variante azul, desde que la vi la agarré, ¿por qué? Yo ya tengo la variante en verde y la variante en rojo, desconozco si van a salir más, pero ya tengo la tercera por lo menos de este casco. El siguiente, Datsun 510, también será un casting de los más revendidos este, ¿por qué? La verdad es muy bonito, los Datsun, Nissan, los Volkswagen, son autos que buscan mucho los coleccionistas, y este me gustó la verdad el color, porque es como un verde de refrigerador de los años 70's, no soy tan viejo, pero supongo que así eran de ese color. Otro Manus Walker, amigos, Porsche 935, desde que lo vi la agarré, luego lo tomé, sin pensarlo dije, este va para mi colección, está muy padre la verdad. La siguiente variante, vean nada más, Dodge Van en su variante color amarillo, yo no tengo la otra, la verde, la verdad es que desde que salió la anterior, creo fue en el 2020, fue muy cotizada, se elevaron demasiado los precios, y pues no, la verdad es que no, no voy a pagar tanto por un carro básico, tuve la fortuna de conseguir esta en la tienda Soriana, en Puerto Vallarta, bien dije, algo bueno tiene que salir en estas vacaciones. Y el siguiente, y no menos importante, este Batman de Arcane Night, muy padre la verdad, camuflajeado, tengo otros dos, a mi particularmente me gusta Batman, tengo otros dos casting, en otro video se los voy a poder mostrar. Y estos fueron todos los que conseguí en la tienda Soriana, amigos, más adelante les muestro los de la tienda Walmart, y si no les hice mención, también fui a una cacería a un tianguis de ahí de Puerto Vallarta, ya les mostraré, inclusive ya los estarán viendo. Bueno amigos, los siguientes autos que les voy a mostrar, todos los conseguí en la tienda Walmart, en algunas de las que visité, aquí les estoy mostrando este auto en azul, metal, metal, es un Nissan Skyline HT2000 GTX, y más que nada, a un excelente precio, y la verdad es un casting muy bonito, el siguiente auto, es un McLaren Senna, y en color blanco, la verdad la combinación de blanco y negro se me hace muy padre, y este McLaren, pues la verdad está muy bonito. Siguiente auto, es el Conicet Jesko, en color plateado, la verdad es un casting muy bonito, tanto el McLaren como este Conicet, ya son algo pasados, a lo que yo entiendo, si me equivoco, corríganme, pero pues la verdad, a un buen precio, se me hizo fácil agarrarlo. Siguiente auto, es una Toyota Off-Road, me gustó el color, ya había visto una variante en color naranja, la verdad, cuando la vi la dejé pasar, pero este, la combinación de rojo y negro, se me hizo muy padre, y si, si le voy al Atlas también, aunque sean malos. Siguiente auto, el siguiente auto, otro en azul, pero este auto yo ya lo tengo, ya lo, anteriormente lo compré de recién que salió, pero por qué agarre este, ustedes si pueden notar alguna diferencia a un Hot Wheel normal, véanlo. Sí, está del lado izquierdo el carro, no sé si considere como un error o no, pero pues el simple hecho que esté del otro lado, pues dije, lo voy a agarrar, y como les comenté, estaban a dos carritos Hot Wheel por $42 pesos. G&C Cyclone, en su variante color roja, es otra camioneta, que creo que ya tiene su tiempo, la verdad, desconozco si es actual, pero me gustó el color, y no tuve la oportunidad de, aquí en Guadalajara por lo menos, conseguir la colgada. Los siguientes dos autos son Premium, no es el mejor carro, pero creo que tampoco es el más feo, pero por el precio que lo agarré, sí se me hace un excelente caso. Y el siguiente, es algo cotizado en las páginas de revendedores, cotizado porque lo dan, lo buscan mucho y lo dan algo caro. El Reptar de Wagon, de la caricatura Rugrats, yo lo conseguí solamente en $107 pesos también. Cuando lo vi a detalle, también vi que las llantas eran de goma, yo creí que eran plastificadas, de plástico macizo, como los demás carros. Sí está algo pesadito. Les había comentado que, visité un tianguis, bueno, fui de cacería, y sí vi a bastantes autos, pero, la mayoría son autos de moda, excesivamente caros. Yo vi este, en un puestecito ahí tirado, $10 pesos solamente me costó. Es de Batman, y aquí lo tengo ya para mi colección, y esta camionetita, sí, la vi desde que vi el color rojo y negro. Me llamó la atención, le dije al chavo, bueno, era una señora, señora, ¿cuánto está esta camioneta? Y me dice, no sé, déjale pregunta a mi hijo, bueno, está vendiendo ella o el hijo, creo que era el hijo. Pero igual me la dejó en $20 pesos, y se me hizo un casting, que a lo mejor le cambio las llantas así, queda estupenda para mi colección. Y estos coches, son todos los que conseguí en la tienda Walmart, ahí discúlpenme si me trabo, pero, por no por nada, mi canal se llama Rookie, Rookie en español es Novato. Y enseguida, les voy a mostrar el último coche que conseguí allá en Puerto Vallarta. Pero este lo conseguí en una tienda Coppel. Por lo regular en Coppel andan en $40 pesos, y sí, lo conseguí en $39. Y es este, otro color azul, Honda Civic SI. Creo que también es de los más buscados. Yo en cuanto lo vi, dije, probablemente es el Nissan 240, que también lo tengo, pero no, era este Honda. Y pues de mi parte es todo amigos, espero y les guste. Suscríbanse, denle like y compártanla con sus amigos, y apóyennos a los que estamos empezando, y que estén bien. Los saludos amigo Eduardo, de Rookie Wheels.